Brasil es el tema elegido por la estrella para despedirse. La estrella brasileña que esta semana la tenemos en nuestro programa culmina sus presentaciones con esta linda canción de Ari Barroso que todos bailaremos. El aplauso es para Dijane. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insomino, vou cantar-te nos meus versos. El aplauso es para Dijane. Brasil, meu mulato insomino, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, meu mulato insomino, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, meu mulato insomino, vamos cantar-te nos meus versos. Brasil, meu mulato insomino, vou cantar-te nos meus versos. Ê, abre a cortina do pasado, tira a mão preta do cerrado, bota o retorno no gongado. Música Música Muchas gracias, un placer haberte tenido. Ahora próximamente detengamos nuevamente. Dijane recibe el aplauso de nuestro público al despedir hoy del Festival de la Luna. Mucho ritmo del Brasil.